El exceso de trabajo, las malas condiciones para el trabajador son las que ocasionan las enfermedades relacionadas al trabajo. Los padecimientos de los trabajadores representan pérdidas considerables para la empresa. En primer lugar está el estrés laboral, fatiga visual cuyos signos son ojos rojos, ardor y cansancio. Dolor de espalda relacionados a problemas en la zona lumbar o lumbalgias y fatiga postural. Síndrome del túnel carpeano que es bastante común en personas que trabajan en escritorios o que trabajan mucho tiempo con las computadoras. Gastritis por los malos horarios de trabajo y una mala alimentación o por comer muy rápido. Obesidad por las largas horas que uno tiene que estar sentado a través de un escritorio y por la falta de tiempo para realizar ejercicios. Y gripes y resfriados por el tema de estar en un ambiente que comparten con otras personas, el uso de aire acondicionado y los espacios reducidos en el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!